Muy buenas chicos, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y al capítulo siguiente de Kingdom Hearts, capítulo 60, bueno, vamos a seguir participando en más copas chicos, capítulo anterior participamos en la copa dolor y pánico, la copa paradoja dolor y pánico, vimos que fue realmente pero realmente fácil a pesar de que, bueno, estas copas son bastante más difíciles que las originales, vale, así que, bueno, pues vamos a por la siguiente, copa Cerbero, nivel del torneo 70, bueno, para sacarla, simplemente tenéis que tener el nivel de las invocaciones y las formas en un nivel al menos de 5, vale, si la tenéis a más, al 7, como es nuestro caso, pues mejor, porque así ya la tendréis, vale, pero sí o sí las tienes que tener todas las invocaciones y el nivel de invocar al 5, chicos, vale, todas las formas invocar y ya pues estará disponible la copa, así que vamos a ver, porque esta copa no sé si nos dará, bueno, algo más de complicaciones, espero que no, porque ya visteis que la copa anterior fue, vamos, es que de lo más fácil, ¿no? vamos a dejarlo como está, de hecho, no vamos a cambiar nada vale, bueno, a ver qué reglas hay aquí en esta copa copa Cerbero, solamente está Sora luchando solo pero se puede utilizar el indicador de invocar de invocar y de fusión bueno, el de invocar no sé, el de fusión sí, pero el de invocar no... supongo que sí, pero bueno vale, tenemos una gran ventaja, sin duda, pues venga, empezamos, chicos no cumplimos con el rival comentado que es el 70, no sé si tenemos el 60, de hecho, pero en fin, vamos allá encima tenemos tiempo para ganar el torneo, bueno vamos a empezar con una serie de golpes fáciles sin combos y sin nada, sin formas hostia vale, vale, no hostia, hostia, esto ya son combates de otro nivel, sin duda, ¿no? vamos a empezar a ver vale, y nos han tocado joder bueno vale, pues venga, forma final vamos allá vamos a utilizar magias todo el rato, venga con piro más más esto va a estar vamos, chupadísimo ya lo ves todo el rato si la tenéis al nivel máximo pues mucho mejor, evidentemente pero con esta forma de piro más más victoria segura, chicos la putada es que perdemos bueno, la posibilidad de conseguir más puntuación, ¿no? pero, en fin directamente todo sea por ganar a ver vale, me da a mi que pase la otra copa de las más fáciles a pesar de que nos han matado ahí al principio pero bueno a ver hostia, a ver es que son fáciles pero de tres golpes nos mandan a la mierda a ver, vamos, ahora te golpeo ni me ves y me veis vamos ahí venga puntazo doble perfecto el límite de puntos son 1300 si no me equivoco para, bueno ganar con el récord vamos vamos, batitos venga border el polvo muy bien me da a mi que esta copa se va a ganar más rápido que la anterior chicos no sé a este ritmo me da a mi que sí si no nos matan otra vez vale que cojones tío quien me ha escuchado que me han matado nada más decirlo hostia puta joder bueno no libero barulho barulho achter Si nos queda un golpe, a mitad de la vida nos quitan. Joder. Vale, vamos a dejarnos el poco que nos queda para curar. En lugar de usar piromas más, todo el rato trae. Vale, con esto ya, hostia, no hay que arriesgarse mucho que esto ya... Venga, porto, nos queda este. A por él, ¿dónde estás? Duendecillo, muérete. Muy bien. Venga, podemos, ahora sí. Venga, podemos, ahora sí. Hostia. A ver... Brutos, que soy muy brutos. Hostia puta, tío. Anda, encima se me quita la forma. Bueno, 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 Sora. Bueno, Sora. Que te había muerto otra vez. Míralo, míralo, ya verás. Vamos, vamos, bien, uff. Uff, no soy yo, eh, chicos. ¿Hay pociones? ¿Hay pociones? No. Bueno, venga, fusión. Forma valiente. Venga, que no he vencido. Aunque sea esta. Esta no, tío. Esta sí que no. Venga ya. Bueno, bueno, ya estamos muertos. Ya está, ya está. ¿Qué cojones hace esta forma aquí? Vamos a ver, tío. Venga ya. Vale, a ver un momento. Espérate. Vamos a tratar de, bueno, ir despacio para que se agote la forma, chicos. Que como nos intentemos meter ahí... Nos matan fijo, vamos. Es que no sé qué coño aparece esta forma ahora. No lo entiendo. ¿En qué momento, Sora? Se ha aparecido. Es un corazón de Sora. A ver, vamos, vamos, vamos. Venga, dos barras. Vamos, Sora, venga. Por tu vida. Se la aprecias. Vamos, 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 vamos. A ver, vamos, venga, vamos. Se agota, se agota, venga, se agota. Se agota. Se agota, se agotó. Muy bien. Venga, cinco. Vale, forma final. Venga. Joder, no lo puedo creer. Si eres cabrones. Venga, hacer puñetas, tío, el mierda este. Vamos, coño, muérete. Espera, espérate, espérate. Que nos queda uno. Vamos a... A curarnos, chicos. Que no me fío. Vamos, venga. Aunque se agota la forma, no pasa nada. Ahora. Vamos. Maldita antiforma, tío. ¿En qué momento ha salido? Menos mal que hay... Con un poco de paciencia hemos logrado ahí aguantarlo. Muy bien. Vaya, caos que formas, tío, Sora, un poco tiempo. Brutal. Venga, podemos. El límite de puntos ya no creo que... Lo saquemos, pero bueno. Vale, nos queda este. A ver. El gordo este. Vale. Bueno, última ronda, ¿no? A ver. Ronda 10, ¿qué nos sale? Creo que sí, en la 10. Ah, sí. Cerbero. Vale, a ver. Con magias, venga. Todo el rato. Hostia, tío. Hostia, tío. Tenemos que haber puesto... Objetos de curación. Pero bueno, ya es tarde. A ver, despacito, despacito, por favor. Me vas a matar, tío. Eres un bestia. No jodas. Más vistes soy yo. Vamos, Sora. Mira. Mira. . Mira, palizas. Que se está llevando, tío. Joder. Venga, con el nuestro magmas Lo rematamos Muérete Dos palabras, chicos Forma final Forma final Para ganar este combate Con magia Eso ya veis, atacando normal Podemos matarlo, muy bien Un trofeo Otro más Bueno No ha sido un combate tan drástico Pero, bueno, eso es un poco más complicado que la anterior, ¿no? La copa de dolor y pánico Copa de paradoja de dolor y pánico Nos queda esta Copa titan Que ya, bueno, es otro nivel, evidentemente Nos saca de nivel recomendado 30 30 niveles más Tenemos que estar por encima Un momento, ¿cuál tenemos? Espérate Nivel 68 Bueno No, son 10 niveles más Pensaba que estábamos en un nivel más bajo 10 niveles Muy bien Si está costado Pues este ya Será un puto infierno, ¿no? Pero bueno Vamos a intentarlo A ver si podemos sacarlo, chicos En el siguiente episodio, ¿vale? Espero que este, pues Como siempre, se haya gustado Nos hayáis entretenido Viéndolo Y nada Un saludo para todos Gracias, como siempre A los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!